En el programa de hoy os invito a disfrutar de la belleza, a gozarla, porque un magnolio como este, en plena floración, no es más que una delicia para la vista y para todos los sentidos. Se tratan de las magnolias de hoja caduca. El magnolio normalmente, el que conoce todo el mundo, es de hoja persistente, una hoja muy dura, con un verde brillante, oscuro, y da unas flores en verano blancas que huelen de maravilla. Bien, los que pierden la hoja, los de hoja caduca, florecen justo a la salida del invierno y su floración puede llegar a ser un flipe porque es el árbol sin ninguna hoja y lleno de flores. Este es un ejemplar bastante joven, tiene tres años desde que se plantó y ya empezaba a florecer. Cuando alcance la madurez, a partir de los diez años, la floración irá multiplicándose y será mucho más espectacular. Y pertenece a uno de los nuevos híbridos de magnolias de hoja caduca que los están desarrollando en Nueva Zelanda, la familia Yuri. Llevan años investigando y han sacado una serie de nuevos híbridos que lo que nos ofrecen son flores de mayor tamaño, de mayor intensidad de color y una delicia. La verdad es que hay que ver este árbol con las pocas flores que tiene, porque si os fijáis tiene más desarrollo de crecimiento vegetativo, pero las pocas flores que tiene, la intensidad y el tamaño, esto va a ser dentro de unos años para que se te caiga la baba todo el rato. Hoy tenemos como protagonistas estas flores tan bellas de magnolias de hoja caduca. Esta en concreto también es otra variedad de la familia Yuri. Sí, flores gigantes, preciosas, con un color súper intenso y aquí dentro podemos observar lo que son los pistilos, órgano femenino y estambres, órgano masculino. Mira, esto ya una flor ya madura que ha perdido los pétalos, aquí veríamos que esto corresponde a los pistilos y esto de aquí a los estambres. Bien, los magnolios no se pueden cultivar en cualquier zona, necesitan tierras ácidas. En cuanto al clima, aguantan el frío, pero estas variedades en concreto, el año pasado, con las heladas y nevadas que hubo a finales de febrero, todos los capullos de flor se perdieron. Entonces, tampoco son aptas para zonas donde hace mucho frío, pero lo más importante es que la tierra sea ácida. En tierras calcáreas no van a desarrollar y tampoco les gusta excesivamente el calor. Por tanto, para el Mediterráneo, yo creo que no es una de las mejores opciones. Sin embargo, la magnolia grandiflora, la que no pierde la hoja, esa va de maravilla. Y luego, una característica que comparten todas las magnolias es que tienen raíces muy superficiales. Entonces, para que desarrollen bien y tengan un crecimiento del año lo más vigoroso posible, lo importante es hacerles un entorno al tronco, acolcharlo todo con paja, con materia orgánica, de forma que no tenga césped. El césped, aunque parezca una tontería, les hace mucha competencia y evita que desarrolle esas raícidas superficiales que le dan la vida a las magnolias. Por tanto, hacerle un buen alcorque de materia orgánica, paja en descomposición, corteza de pino, que le va a encantar a la magnolia. Y es importante que crezcan bien, que estén sanas, para que luego la floración sea como tiene que ser, bonita y elegante. Para finalizar, hoy que hemos tenido como protagonistas a las magnolias que pierden la hoja, las de hoja caduca, que tienen esta floración tan, tan brutal a principios de primavera, a finales de invierno, aquí vamos a apreciar ese complemento decorativo que nos pueden ofrecer para hacer unos centros florales que para mí son exquisitos. O sea, unas solas ramas de magnolio con esas flores cerraditas que se irán abriendo progresivamente, y luego se van cayendo los pétalos, se quedan encima de la mesa. No hay que retirarlos, hay que dejar que se caigan todos esos pétalos. Y en este caso, con esas sombras proyectadas en la pared, me parece que es una delicia. Y aquí hay cuatro variedades nuevas que no hemos visto. Esta es más arbustiva, pequeñita, que es la magnolia stellata. Esta es la variedad stellata en rosa, magnolia cobust stellata, magnolia cobust stellata rosa. Y luego tenemos la magnolia solangiana rosa y la magnolia lenei, que es un poquito más blanca y esta ya veis que es un poquito más oscura. Pues ya veis, magnolias, hay un porrón y merece la pena tenerlas en el jardín porque dan ese subidón hacia finales de invierno cuando empiezan a florecer, que es una gozada para el alma y para el corazón. ¡Gracias!